Algunos desafíos que va a tener Sergio Massa, Pablo, en el día de hoy, cuando empecemos a conocer las medidas. Habrá medidas para cada uno de los sectores industriales, digo, aquellos que están muy preocupados, los industriales, el agroexportador, bueno, los de a pie, la economía diaria del que tiene que ir a la góndola, al supermercado. Cuánta expectativa, ¿no? Sí, habrá que ver cómo comienza a desarrollar ese camino más. Hasta ahora ha sido rosca política, ¿no? Sí. Un reacomodamiento político dentro del propio gobierno y en relación a la oposición. A ver, recién lo hablábamos con Mercedes, Pablo. La sensación de que hoy asume, a ver, no voy a decir un presidente, pero casi. Ahí, por lo menos asume un nuevo tramo de gobierno. Sí. Porque también habrá que ver la dimensión que Massa le va a dar en su función al cargo. Porque todo esto que nosotros imaginamos en la previa, el superministro, el hombre que va a subir el poder inconmensurable y demás. Después hay que ver cómo se ejecuta la práctica. A lo mejor dentro de una semana estamos planteando... Pero a ver, en estos días, digo, en estos días, últimos días, el presidente, nada. Porque han sido los días de la rosca. Es evidente que ha salido muy debilitado en la jornada. Muy debilitado. Recién lo veíamos... Ha perdido el control político. Estuvo en Catamarca. Fue a ver un proyecto minero y demás. A ver, todo bien, es una agenda que hay que llevar adelante, que hay que sostenerla. Pero en estos momentos que el presidente tenga ese rol, es... Sí, sí, ha quedado muy debilitado. Ha perdido los principales espacios de poder. Digo, hablando de esto, de un país superpresidencialista. Sí, es un hecho inédito el que se está dando en la Argentina, ¿no? Que nació como un proceso inédito, ¿no? Que tenía que ver con quien tenía la lapicera era uno y la que tenía el poder era la otra, ¿no? La vicepresidenta. Desde la designación de la vicepresidenta para quien se esté en la fórmula. Pero también es cierto que Néstor Kirchner llegó en esa situación. Los votos eran de Dualde y cuando Kirchner llegó al poder, dijo, bueno, Dualde, hasta acá llegaste. Pero con otra lapicera. Claro, yo me empodero con la lapicera. Fernández no es ese estilo. Fernández tiene una historia ligada no con la gestión, sino con la... El armado político. Claro, el armado, la negociación política. Esa fue su función siempre. El conciliador de siempre. Bueno, y ese es el lugar que quiso ocupar hasta ahora. Ahora, aquí es evidente que el presidente sale muy debilitado porque pierde el control de todos los espacios de poder. Cámara de Diputados sigue estando una masista con una fuerte impronta de la cámpora. Cámara de Senadores al frente de la vicepresidenta Cristina Fernández. AFIP, ANSES, PAMI, los organismos donde hay un mayor manejo de los recursos económicos. Ni que hablar todo lo que genera y mueve, entra o sale plata, no lo tiene más. No, eso lo maneja fundamentalmente el sector del kirchnerismo. Todo lo que tiene que ver con el manejo directo por dólares y economía lo tiene el masismo. Bueno, Fernández ha quedado con muy poquitos gestiones. Secretaría de Gestión, algún mejor vínculo a la jefatura de la venecia, no mucho más. Algunos especialistas lo referenciaban. Bueno, a ver, la política exterior, digamos, que quede allí, ¿cómo? Lo que pasa es que la política exterior, vos podés tener al canciller, pero en estas condiciones que tiene la Argentina, los acuerdos económicos los va a manejar Massa. Bueno, viaja ahora. Claro. ¿Con quién se reúne el Club de París? No con Cafiero, con Massa. ¿Con quién se reúne el fondo? No con Cafiero, con Massa. Sale a buscar. Por eso digo, la sensación... Ni siquiera estuvo Cafiero en la reunión de Batakis. La sensación de otro gobierno, ¿no? Como que se relanza. Bueno, claro. Pero esto también hay que ver en la dimensión de lo que pueda construir Massa. Porque hasta ahora es rosca. Es acomodamiento de fichas. A partir de hoy, con las políticas y con el resultado de esas acciones políticas, vamos a saber cuál es el poder real de Massa. Bueno, y la foto del día de ayer, o antes de ayer, ya... Nos perdimos en los tiempos con Cristina Fernández de Quilla. Es una foto política importante. Bueno, pero, a ver, yo en esa foto hago una lectura, ¿no? La enorme distancia que muestra esa foto, ¿no? Está Cristina sentada en el centro de la mesa, en la otra punta está Massa, que tiene que darse vuelta para la foto. Bueno, un distanciamiento por el COVID. Las fotos dicen mucho, ¿eh? El distanciamiento del COVID. La foto que mostraron de Massa con Alberto Fernández. Yo... Dura dos minutos el fotógrafo. Lo muestra a Massa explicándole a Fernández con papeles y demás. Y el presidente está... Sí. La situación pasiva. Bueno, la foto... Eso tiene que ver con la construcción del poder. Es que me parece que el rol es ese ya del presidente. Me parece que ya es una situación pasiva. Pero deberían cuidarlo un poquito más, ¿no? Porque es el presidente. Ya está. Ahora, en esta instancia que viene, lo que va a fortalecer o debilitar a Massa es el resultado de las políticas. Y no hay tanto tiempo. Bueno, ¿se puede estar peor? Siempre. Sí, claro que se puede estar peor. Claro. Y también se puede estar mejor. Sí, claro. Que ese es el objetivo que se plantea la de Massa. Ahora, cuando asume a alguien, generalmente hay una luna de miel. Sí. ¿No? Que es la que te permite... Batakis no la tuvo. No la tuvo. Pero es la que te permite construir el poder para después tomar las medidas. Bueno, tampoco Massa va a tener esa... La luna de miel duró hasta hoy. Son unas semanas. Sí. Todo lo que sucede ahora con la ejecución de las políticas hace que todo lo de la rosca, de los cambios, quede viejísimo. Hoy es cuando se empieza a conocer la letra chica. ¿Viste que te dicen cuando anuncian alguna medida? Esperemos que llegue la letra chica y después vamos a ver. Bueno, hoy ya se empiezan a conocer. ¿Qué medidas se van a ejecutar? ¿Qué intereses se van a tocar? ¿A quiénes le va a hablar el ministro? Y después, toda esta promesa de recaudación de dólares y demás, bueno, todo esto se va a empezar a medir. Ya ahora Massa ya acomodó la ficha. Bueno, ahora se empieza a medir y esto es lo que va a terminar decidiendo la suerte. Porque tampoco Massa es alguien que viene con una espalda electoral muy fuerte, ni mucho menos. Massa... Es más, con imagen de lo más negativo de los tres. Bueno, y además Massa venía en declive el número de votos. Lo necesitaba el peronismo para ganar. Sí. Pero no, venían declive aquellos 20 puntos en 2019, no tienen nada que ver con lo que ocurrió del 2015. A ver, de las tres patas del frente de todo era la más frágil. Bueno, claro, era la pata más débil de las tres. Bueno, por eso decimos que ahora comienza la verdadera etapa en la que Massa va a poder ratificarse en ese poder, o a lo mejor dentro de una semana estamos hablando, bueno, que ya comenzaron los cuestionamientos a Massa y qué va a pasar y qué... Porque la Argentina tiene muchas urgencias, muchísimas. Pero vamos a ver en detalles de lo que puede pasar. El presidente Alberto Fernández le tomará hoy juramento a Sergio Massa como ministro de Economía. Massa también concentrará bajo su órbita las áreas de desarrollo productivo y agricultura. Tras su asunción, Massa realizará anuncios sobre las primeras medidas de gestión. Esto va a ocurrir más o menos a las 5 de la tarde. En Buenos Aires aseguran que irán en el sentido de una justa y revisión de planes sociales. Esto es lo que señalaban ayer algunos medios que son opositores al gobierno, que le van a cambiar la palabra, viste que en el momento es reperfilamiento, no traer reordenamiento, qué sé yo, pero es ajuste con alguna revisión de planes sociales. Más allá confirmó a José Ignacio de Mendiguren, a cargo del área de producción, es alguien que viene desde el dualismo, muy ligado con la Unión Industrial Argentina, que va a estar acompañado por Gabriela Lizana, Priscila Macari, Carla Pichiot y Tomás Canosa. Bueno, Mendiguren es un viejo conocido del peronismo, sobre todo en las áreas de producción. Juan José Bahillo será el secretario de Agricultura, es un productor, que además fue funcionario, viene de Entre Ríos, que aseguran tiene buen vínculo con el campo. Sí, es tambero. Sí, alguien que tiene buen vínculo con la mesa enlace, por ejemplo. Bueno, habrá que ver cómo eso se construye políticamente. Al menos le destacan, es una persona que viene del campo. Sí, es un productor. Matías Tombolini va a estar en comercio, fue exdirector del Banco Nación, estaba en ARSAT, es un economista siempre cercano a Massa. Daniel Marx va a integrar el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capital y Seguimiento de la Deuda Pública. Hay que decir que Daniel Marx fue el cerebro del megacanje de la Rúa, ese que nos endeudó de una manera brutal. Bueno, ahí estaba Marx y vuelve, se reciclan, ¿no? Massa confirmó también la continuidad de Marco Lavagna, que dicen que es su principal asesor económico, pero que va a continuar al frente del INDEC. Jorge Solmi seguirá en el nuevo esquema de la Secretaría de Agricultura, a cargo de la Unidad de Coordinación Federativa. Bueno, otra persona conocida, ¿no? Es más, Jorge Solmi sonaba como Secretario de Agricultura, no aceptó y va a permanecer en esta unidad. Gabriel Delgado fue designado a la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas. La Secretaría de Planeamiento, el Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por el exvicejefe de Jabinete, Jorge Neme, acompañado por Carola Berjano y Pablo Sibori. Neme, que es alguien más cercano a Alberto Fernández, pero que ha quedado a ocupar un rol más, menos expuesto, ¿no? Bueno, acá hay un dato del que se habla fuertemente en este contexto dentro del Frente de Todos. Massa con Cristina habían acordado en la Unicameral hacer un aporte fijo para los asalariados del Congreso Nacional, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Y se les otorgó un monto que elevaba el aumento anual a 60%. Bueno, se señala de que Massa habría acordado con Cristina, y esto vamos a ver si lo anuncia o no, y si lo anuncia hoy además, un bono, una suma fija para los asalariados, con el objetivo de compensar la suba de la inflación hasta hoy, hasta julio, ¿no? Todo lo que se perdió hasta julio para los trabajadores, que se pague en una única cifra y debería pagarse ahora, con el sueldo que se paga en agosto, ¿no? Pero que tiene que ver con los haberes de julio, y que volvería a analizarse esta misma situación a fin de año. Es decir, habría un bono ahora y un bono a fin de año, que sería por decreto, es decir, obligatorio para todos. No habría negociación en ese bono. Bueno, esto es lo que se dice podría ser el anuncio de Massa para uno de los sectores más golpeados, el más golpeado, en esta crisis de hace cinco años, el de los trabajadores y trabajadoras, que han perdido más del 20% del poder adquisitivo, una locura, nunca antes en la historia argentina. Y esto también tiene que ver, en un informe que vamos a ver más adelante, cómo los trabajadores vienen perdiendo participación en el reparto de la riqueza, ¿no? Mientras ha subido la de los empresarios, ha bajado la de los trabajadores. Bueno, y ha sido en el gobierno de Alberto Fernández donde más se profundizó esta realidad. Habrá que ver si esto se cumple. Este sería, por ahora, la única propuesta que en los rumores previos, en los sondeos previos, aparece como direccionada para los y las trabajadoras. El resto parece más pensada nuevamente en el sentido del mercado. Hay otro sector que todavía no fue nombrado y es jubilados, Pablo, ¿no? Y hay expectativa también con respecto a eso. Bueno, en el caso de los jubilados se hablaba no de un bono, sino de que cuando se anunciara el aumento, el próximo aumento... Sí, de la movilidad, digamos. De la movilidad que habría allí un extra. Claro. Un extra de la movilidad. Por eso digo, pero por ahora, para el día de hoy, como que no aparecería. Por lo menos no. Por lo menos, insistimos, estamos hablando, Massa no habló todavía, no formalizó nada. Estamos hablando de lo que se especula previamente, ¿no? Sí que habría una mayor actualización para los jubilados y jubiladas cuando se aplique el ajuste. Pero en el caso de los trabajadores, el bono sería una política similar a la que se aprobó en el Congreso. Bueno, veremos. A las 5 de la tarde se espera que Sergio Massa hable y allí se conocerán las primeras medidas. Va a ser fundamental. Y en esto, más allá de las medidas que se anuncien, que hay que ver si se anuncian hoy. Definitivamente se van anunciando paulatinamente. Bueno, ver qué es lo que va a hacer Massa, ¿no? Pero va a ser muy importante escuchar el discurso. ¿A quién le va a hablar Massa? Ya sabemos a quién le habló Guzmán, sabemos a quién le habló Batakis y sabemos cuál ha sido el resultado de eso, ¿no? Hay que ver ahora a quién le habla Massa. Gracias, Pablo. A ustedes.